Entre el bullicio y el agitado transitar de cada día, en medio de un mar de cosas cotidianas, hay un oasis, un momento de bendición, un espacio en el que conectas con tu Creador. En este momento comienza, a solas con Jesús. Conduce Fabio Fori. Bienvenidísimos mis hermanos, todos ustedes, una vez más, a solas con Jesús. El programa de a solas con Jesús ha sido creado, desarrollado y estamos tratando de darle la mejor forma buscando que las personas puedan encontrar bálsamo, puedan encontrar agua en el desierto de su vida, que las personas puedan ver a Dios como real, que puedan sentirse amadas y cuidadas por el Señor. Este no es un programa religioso, es un programa donde queremos que la gente conozca de Dios, donde las personas puedan darse cuenta que hay un Dios que existe, que es real, tan real como el aire que respiran, tan real como el agua que ponen en sus bocas. Por eso, basándonos en la Escritura, basándonos en la Palabra de Dios, queremos llevar a la gente a que conozca la esencia, la piel de Jesucristo. Este es un programa donde queremos y buscamos que los que están enfermos encuentren esperanza en Jesucristo. A través de este programa estamos buscando que las personas que se sienten solas, vacías, tristes, abrumadas por las situaciones propias de la vida, puedan decir, wow, puedo descansar en Jesús, puedo realmente llenarme de esperanza en Jesucristo, puedo sentir como Él me abraza, como me llena de tantas cosas buenas que yo voy a confiar plenamente en Él. Porque la realidad del mundo, mis amados, la realidad es que, es que esto se está poniendo más feo, más duro, más cruel. Todos los días hay noticias duras, desalentadoras, todos los días vemos como el mundo, en lugar de avanzar y de evolucionar, está involucionando y por eso hemos creado este programa. Bueno, entonces, ¿la invitación cuál es? Que usted nos ayude conectando por lo menos una persona, compartiéndole el video a una persona. A veces uno cree que nadie sufre y que el único que está sufriendo es uno, pero si te das a la tarea de compartir estos mensajes y de analizar el sufrimiento de los demás, hay gente que está sufriendo en silencio absoluto y pueden estar sufriendo mucho, mucho más que nosotros. Entonces, por esa razón hay que compartir a solas con Jesús, hay que compartir estos mensajes que alientan, estos mensajes que le dan respiro a la gente en medio del océano de la vida. Hoy, curiosamente, traigo un tema sencillo, como todos los temas de aquí de este ministerio son sencillos, aplicables a la vida cotidiana, aplicables a la vida normal. Y ese tema de hoy, pues a mí me ha regalado varias enseñanzas, me ha regalado varias, a ver, varias aplicaciones propias y pertinentes al momento que estoy atravesando. Y creo que muchas personas pueden estar atravesando mi mismo momento. Entonces, te lo quiero compartir con amor. Quiero que te dediques por los próximos 20 minutos para que estudiemos la palabra del Señor. Mira, 20 minutos en compañía del Señor de los ángeles son nada, son nada realmente comparados con toda la eternidad. Y con lo que esto nos va a servir para que nosotros alcancemos la eternidad, porque esto nos va a enamorar. Va a ser que nos enamoremos más y más y más del Dios poderoso que nosotros tenemos. Ese Dios que el mundo y que la ciencia ha querido relegar. Ese Dios que los adinerados y los pudientes y los acomodados económicamente quieren tratar de poner a su manera y a su acomodo. Pero bueno, Dios es más que eso, Dios es más que eso. Dios es real, Dios es sincero y Dios tiene demasiado amor por nosotros. Y de ese Dios, pues vamos a hablar en este momento, en esta justa hora. Pero como siempre lo hacemos aquí en el ministerio, oramos antes de comenzar. Solamente déjeme rogarle un favor. Si usted regularmente ve nuestro ministerio y usted no se ha suscrito, usted no sabe cuánto usted me apoyaría. Si usted toma su teléfono celular, usted lo toma en este momento, y usted dice me voy a suscribir a este canal. Si usted se suscribe al canal, usted me ayudaría en gran manera. También me ayuda mucho y me anima que tú compartas con otros. Queremos que este programa llegue muy lejos. Es el objetivo que hay en el corazón. Nosotros nos preparamos la mejor manera que podemos. Dios da la victoria. Entonces tú puedes ayudarnos. Suscríbete, comparte con otros, comenta, deja un comentario. ¿Cómo estás? Me gustaría leerte de dónde nos ves. Cuéntame tu historia. Quizás tu historia me pueda dar la autorización. La compartimos aquí con las personas y enviamos un consejo. Miramos desde qué punto de vista podemos ayudarte espiritualmente. Así que vamos, escríbenos ahí tu situación. Déjanos saber a alguien porque quieres que oremos. Y desde aquí, desde a solas con Jesús, pues estaremos orando por esas personas que tanto lo necesitan y que estamos seguros que podemos ayudarle desde este ministerio. Entonces vamos a orar en este instante. Abrimos la Biblia que la tengo aquí. Siempre me acompaña. Como ustedes ya bien lo saben, nunca la dejo. Y pues el objetivo es predicar y alentar a la gente que está vacía en este instante. Acompáñame y oramos. En cualquiera de tus batallas, la mejor arma es la oración. Los cielos se abren y la gloria de Dios desciende a tu lugar. Desde el santuario se ha provisto una salida a tu dificultad. Si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Señor de los cielos, gracias Padre por acompañarnos en este instante. Aquí estamos en a solas con Jesús, escuchando tu palpitar, sintiendo tu piel, sentido Dios, amado Dios. Sintiendo como tú nos abrazas y como tú quieres darnos oportunidad tras oportunidad. Señor, pues aquí hay diferentes personas con diferentes luchas. Y también hay gente muy alegre y muy contenta que queremos en este instante incentivar para que sigan tomados del brazo de Jesús. Abrimos tu palabra. Enseñanos por favor. Guíanos por el mejor camino. Y que toda la honra y toda la gloria sean dadas solamente a ti, Señor, porque tú lo mereces. Lo pedimos por Jesús. Amén y Amén. Saben que a veces las luchas de la vida, las situaciones que puede estar viviendo uno, los llevan a veces a querer estar solo. Yo no sé si a usted les ha pasado, pero a veces uno quiere estar como solo. Porque han pasado tantas cosas en la vida, porque te han decepcionado tanto, porque te han engañado tanto, te han faltado tanto, que a veces quisieras estar solo y dices ya no voy a confiar más, ya no quiero darle mi confianza a nadie. Y curiosamente la Biblia nos enseña acerca de eso, ¿no? La Biblia nos enseña acerca de eso. Y hoy vamos a ver a un Jesús, a un Jesús que desciende con nosotros. Mira, este texto tan lindo que nos encontramos aquí en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 17 en adelante. Voy a leer la historia y después de que lea la historia o lea este episodio, sacamos algunas conclusiones para nuestra vida muy sencillas y prácticas. Dice así el versículo 17 en adelante de Lucas 6. Jesús ministra a una multitud. Jesús ministra a una multitud. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. Toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba absolutamente a todos. Vamos a imaginarnos este escenario. Jesús empieza a caminar. La fama de Jesús ha crecido, ha crecido, ha crecido. Jesús era un tipo muy interesante. Jesús era un hombre obviamente sin pecado, pero que tenía dulzura en sus palabras. Jesús era un hombre agradable, muy agradable. La gente quería seguirlo porque escuchando sus palabras decían es que habla tan sabio, dice cosas tan importantes. Porque cada palabra de Jesús parecía que el Espíritu Santo la transformaba y la adaptaba a la situación que estaba viviendo cada persona. Jesús mencionaba una palabra y cada persona la recibía de manera diferente. Entonces era un sermón personalizado. No estaba predicando para tres mil, ni para cinco mil, ni para mil, sino que Jesús estaba predicando para una persona. Y hoy quiero decirte que ese es el éxito en el evangelismo. Ese es el éxito en la predicación de la palabra. No es en querer alcanzar a muchos. No es en pretender predicar para que escuchen muchos. La idea es predicar para que escuche uno, el que tiene que escuchar. A veces nos preocupamos y decimos, pero es que yo fui a la iglesia, hermano Fori, y no había nadie en la iglesia y esa iglesia estaba vacía. Es que el que tenía que ir era usted. Usted era el que tenía que ir ese día al templo. Usted era el que tenía que ir a la iglesia. Usted era el que tenía que ir a esa reunión espiritual porque Dios quería hablarle de manera especial a usted, a usted. Esa era la forma como Jesús predicaba. Sus sermones se adaptaban a todo tipo de público. Jesús estaba contando la parábola del sembrador y los niños estaban atentos, imaginándose lo que estaba pasando. Jesús estaba contando la oveja perdida y estaban imaginándose la ovejita entre el frío, entre el monte, entre la selva, atormentada, dolorida y balando. Así que ese era Jesús cuando predicaba. Y aquí dice la Biblia que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Lo primero que me llama la atención de esta expresión es descendió Jesús con ellos. ¿Saben? A veces uno suele pensar que cuando uno empieza a decaer, cuando uno empieza a estar en pecado, siempre nos han enseñado que pareciera que Dios nos abandona. Y sabes, yo disto de esa posición. A mí me parece que tenemos un Dios que desciende con nosotros. Así como lo dice el texto, descendió con ellos. Jesús va con nosotros. Él no nos abandona. Es que somos nosotros los que le decimos, quédate aquí, ya no camines más conmigo. Pero Jesús insiste y sigue con nosotros. Dice, no, es que a donde tú vayas yo quiero ir. Porque la Biblia dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Sí ves? El que sabe que Dios está con él, que Dios le está mirando no peca. Y no pecar no es solamente no violar la ley, sino que yo entiendo este no peca como que no se desalienta, no se desanima. Sino que sabe que Dios está con él, lo está acompañando. Tal vez hay una persona aquí que está descendiendo frente a una situación dura de su vida. Hay alguien que está descendiendo y está bajándose espiritualmente. Y tú ya no quieres orar, ya no quieres cantar, ya no testificas, ya no alabas. Oye, ya te está costando ir al templo, ya sacas miles de excusas, ya no disfrutas la iglesia porque la homilía te parece repetitiva, porque no sé, porque hay algo que no te agrada. Y tú dices, ya no quiero ir. Lo que tú estás ignorando es que estás descendiendo, estás descendiendo, estás descendiendo. Pero Jesús desciende contigo, porque así como Él desciende contigo, Él se mete en la cueva contigo como se metió con Elías. Dios está dispuesto a estar donde tú estás, porque Él quiere acariciarte, porque Él quiere estarte susurrando al oído que te ama, que eres especial para Él, que significas que vales, que tienes sentido para Él, que no eres fruto de la casualidad, que no eres fruto de una noche de pasión de tu mamá y de tu papá, que eres fruto de algo que se ha entretejido en el reino de los cielos y que Dios tiene un propósito especial para tu vida. Ese es Dios y Él quiere que tú estés atento a esa expresión. Jesús va caminando, la gente se agolpa. Imagínate que a Jesús se le iban sumando carpinteros, se le sumaban agricultores, se le sumaban pescadores, las prostitutas, ni se diga, los ladrones estaban ahí tratados escondiditos, los fariseos, siempre con su ropa perfecta y sus vestiduras blancas y sus barbas perfectas, iban ahí tratando de encontrar cómo juzgar y cómo señalar y poniendo cascaritas a Jesús, a ver cómo resbalaba y cómo caía en sus trampas verbales. Pero Jesucristo siempre tenía palabras de ánimo que ellos mismos se sentían transformados y decían quién es este hombre que habla con esta elocuencia porque aparentemente hasta ese momento los únicos elocuentes eran los escribas y los fariseos y ahí estaban algunos soldados romanos estaban atentos escuchando la predicación de ese hombre, estaban los maestros de la ley escuchando los leprosos de un lado, lejos a lo lejos allá, escuchaban sus palabras y se animaban y sentían poder y sentían esperanza de vida. Por allá estaban también algunos relegados que no querían sentirse religiosos y decían yo no necesito estar cerca de este hombre para creer en el Mesías. Ahí estaba todo ese tipo de gente. Así que Jesús va caminando y se va sumando la gente como una especie de bola de nieve, ¿no? Como esas bolas que se hacen en el desierto, ¿cierto? Ahí va la gente y se va agotando más gente y más gente y más gente y Jesús siempre estaba predicando, siempre estaba hablando del reino. Jesús estaba hablando de la buena noticia de la salvación, de la buena noticia del evangelio. Pero llega un momento donde Jesús va caminando y me imagino que están descendiendo de alguna montaña, me imagino que están descendiendo. Tal vez estaban en un lugar como Jerusalén y están descendiendo hacia Jericó o hacia Judea o algo por el estilo y la gente va siguiendo. Pero dice la Biblia, mis hermanos, dice la Biblia que Jesús se detuvo en un lugar llano. ¿Saben, hermanos? Es que a veces en nuestra vida para nosotros poder escuchar mejor a Jesús tenemos que detenernos en algún lugar de nuestra vida. Ojalá que sea un lugar llano y el lugar llano no significa ausencia de problemas. Jesús quiere que nos detengamos simplemente en un lugar donde podamos presenciarlo bien. Es decir, hay que dejar un poco el afán, mi hermano, mi hermana, hay que dejar el afán de tanto trabajo. Escúchame, tanto trabajo. Trabajas de día, trabajas de noche y no sacas un espacio para estar con Dios. No sacas, mira, tú necesitas, más allá de tu religión, te estoy diciendo, más allá de tu denominación religiosa, tú necesitas sacar un espacio en tu día para que tomes este libro, lo abras y lo leas. Yo sé, yo sé que hoy estamos abrumados con el tema del TikTok, con el tema del Instagram, los Reel, los Shorts, las redes sociales, Facebook, YouTube, uno encuentra tantas cosas curiosas, cosas que lo hacen reír y este aparatito, mira, este aparatito es muy útil, realmente los teléfonos son muy útiles, nos acercan a la gente que tenemos muy lejos, pero tristemente nos alejan de aquellos que tenemos cerca. Y a veces pasamos tanto tiempo en esos aparatos y nos sacamos un espacio para decir, oye, ¿hace cuánto que no leo la Biblia? ¿Hace cuánto que tú no tienes una Biblia en casa para leerla? Seguro la tienes y la has llevado al culto y la abres cuando el pastor predica, cuando el sacerdote seguro dice, abramos la Biblia en el Evangelio, tú abres tu Biblia y quieres leer el texto que el predicador está sugiriendo, pero te pregunto, ¿tú te has detenido en un lugar llano para hablar con Jesús, para decirle, Señor, aquí estoy, yo voy a leer mi Biblia, mira mi Biblia. Algunas personas, particularmente los hermanos católicos, acostumbran tener la Biblia abierta en la sala, se ponen unos atriles muy bonitos, muy lindos, ahí se ponen Biblias grandes, ¿si las has visto? Unas Biblias grandes, abiertas, les ponen un forrito encima para protegerla del polvo, otras personas les mandan hacer una tril de mármol y ponen la Biblia en un lugar especial y preponderante, bien bonito, de hecho hace mucho tiempo, hace mucho tiempo yo vendí esas Biblias, ahí la gente las compraba y me decía póngamela en esta esquina, póngamela aquí en este lugar que es tan bonito, pero te pregunto, ¿tú has tomado tiempo para mirar esa Biblia, ojearla, leer algún versículo y decirle al Señor, Señor, enséñame qué me quieres decir con este versículo, porque es que yo sé que hoy hay mucha gente que se siente sola, vacíos, tristes y están buscando a ver, estructura para su vida en los lugares incorrectos, escúchame, estás buscando la salida a tus problemas en el lugar incorrecto, busca a Dios, acércate a Dios, dale una oportunidad al Señor, dile Señor, mira, me hablaron de ti y quiero experimentar contigo, voy a experimentar contigo más allá de un rezo, voy a experimentar contigo más allá de una forma religiosa, yo voy a experimentar contigo Señor a través de tu palabra, voy a dejar la camándula, voy a dejar la Virgen María de un lado, voy a dejar el santo que tengo aquí, voy a dejarlo todo Señor, voy a dejarlo todo y solamente quiero estar en el valle contigo, en el valle, aquí, en este momento de quietud, en este momento de calma, quiero estar contigo Señor, vamos, háblame, que tienes que decirme, enséñame, háblame de tu palabra, háblame a mí, yo sé que a mí me enseña el sacerdote, sé que me enseña el pastor, sé que me gusta ir a ese programa evangelístico, me gusta, pero hoy quiero Señor no escuchar la palabra a través de un predicador, hoy quiero escucharla a través de ti, Señor háblame, que tienes que decirme, vamos, y sabes lo que el Señor te va a decir, aquí está, dice la Biblia que había mucha gente de muchos lugares en aquel lugar y habían venido para oírlo, mira, qué bonito es que nosotros busquemos a Dios para oírlo, porque es que casi siempre lo buscamos para pedirle, casi siempre lo buscamos porque buscamos nuestra propia conveniencia, Señor dame, préstame, ayúdame, mírame, Señor, y Señor, y Señor, y sabemos que lo hacemos porque entendemos que Dios tiene misericordia, mucha misericordia, pero la cuestión aquí es cuántas veces hemos hablado con Él o nos hemos quedado en quietud solamente para oír lo que Él tiene que decirnos, sabes, la gente dice que iba y se agolpaban a Él porque querían oírlo, porque Él tenía palabras de salvación, porque tenía palabras de vida eterna, porque tenía palabras que transformaban, eso a mí me impacta de Jesucristo, mira, hasta el político más importante quería escuchar de Jesús, el más rico quería escuchar de Jesús, cual saqueo, los pobres ni hablar, ahí estaban escuchando a Jesús y lo seguían por donde quiera, mira, saca un tiempo para escuchar a Jesús, mira esa Biblia que hace tiempo la tienes ahí en la sala en el Salmo 91, o la has puesto en tu historia bíblica favorita, o la has abierto en la mitad que quede equilibrada, la misma cantidad de hojas a la derecha, la misma cantidad de hojas a la izquierda y la tienes ahí abiertita, no funciona si la tienes abierta, no funciona, lo que tiene que estar abierto es tu mente, esa es la que tiene que estar abierta cuando tú leas la palabra de Dios, el mundo está como está, en depravación moral, social, a mí me impacta cómo está la moral en el mundo, definitivamente, me impacta ver hacia qué abismo van caminando nuestros jóvenes, van hacia un abismo y no se están dando cuenta y parece que los padres no encontramos herramientas, no encontramos una voz de grito para decirle a nuestros hijos que ese no es el camino correcto, ¿sabes por qué? porque es que el mundo no está considerando lo que dice la Biblia, el mundo se está alejando más y más de lo que dice la Biblia, para mucha gente este libro es anticuado, para mucha gente esto está pasado de moda, para mucha gente esto es fanatismo y tantas cosas, pero esto es maravilloso, esto es lindo, esto es lo que nos ayuda a hacer buenos productos para la sociedad, si nuestros muchachos leyeran la Biblia, si se les enseñara de Biblia en los colegios y las universidades, tendríamos una sociedad mucho más agradable, si nuestros hijos leyeran la Biblia, si nuestros jóvenes leyeran la Biblia, hubiesen aprendido a respetar a sus padres, pero mira, yo salgo en mi carro o salgo a las calles a veces y me encuentro con amigos de amigos o gente que me sigue y cuando empiezo a hablar con ellos el tema de conversación y de discusión casi siempre es estoy preocupado por mi hijo, estoy preocupada por mi hijo, hermano, usted no se ha dado cuenta cómo está el comportamiento de los muchachos hoy, definitivamente, estos días me di cuenta de niñas de 12, 13 años que hablan como si fueran mujeres de 30, de 40 años, se expresan con palabras groseras, se expresan de maneras indiferentes y yo decía ¿qué está pasando? y una niña decía lo que pasa es que mi mamá y mi papá hablan así en la casa por eso yo hablo así ¿qué está pasando mundo? necesitamos hablarle a nuestros hijos más de Dios pero necesitamos hablarles no de Dios como una historia épica, necesitamos hablarles de Dios y que vivan a Dios, que sientan las vivencias de Dios en la casa, que vean un hombre como padre responsable, un hombre que sea bien hablado, padre, si ustedes no quieren que sus hijos digan malas palabras, no las digan ustedes, si ustedes no quieren que sus hijos salgan a fiestas, no salgan ustedes a fiestas, mamá, mujer, si usted no quiere que su hijita esté con una minifalda y esté vendiendo su cuerpo, no se vista usted de maneras indecentes e indecorosas, si usted no quiere que su hijo esté todo el tiempo pegado en el teléfono celular, no esté usted todo el tiempo en el teléfono celular, si usted no quiere que su hija esté hablando despectivamente de los hombres, no hable usted despectivamente de los hombres, si usted no quiere que su hijito golpee, maltrate o diga palabras feas para las mujeres, no lo diga usted padre, no lo diga usted mi querido caballero y se da cuenta que estamos construyendo una mejor sociedad pero a mí me tiene abrumado y preocupado la situación de cómo está el mundo y no me refiero solamente a nuestros muchachos, me refiero al compendio completo de la sociedad, la gente está afanada, la gente está queriendo quitarse la vida unos con otros por una palabra, por una mirada, no, tú no puedes mirar a una persona dos veces en la calle porque ya te dice algo, porque se siente o sea que está pasando, necesitamos quedarnos a solas con Jesús, necesitamos parar nuestra marcha un momentico porque Dios quiere hablarnos, o sea en el afán de la vida la gente va descendiendo y van bajando y van bajando y la gente corre al trabajo, corren para allá, corren al estudio, la gente está buscando hacer dinero, placer es solo lo que la gente necesita o lo que la gente cree que necesita, así que en el afán de la vida mi hermano, tú necesitas parar un momentico y decirle a Jesús Señor ya que estamos aquí háblame y mira lo que dice la Biblia la gente venía para oírlo pero también venían para ser sanados de sus enfermedades querían oír a Dios y también querían ser sanados de sus enfermedades si el mundo y la gente que te rodea si tú y yo realmente queremos ser sanados de nuestras enfermedades necesitamos oír a Dios y he dejado de un lado todo el plano de las enfermedades físicas para hablarte de las enfermedades mentales emocionales físicas espirituales el mundo necesita a Dios pero el mundo no quiere la gente no quiere hacer un alto en el camino para oír a Dios pero sabes que me sorprende de esta historia me sorprende que aquí se separa a dos grupos de personas por un lado están los que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades pero el versículo 18 dice también los que habían sido atormentados por espíritus impuros venían a él y eran sanados es decir lo que está queriendo decir el Señor aquí es que todos atravesamos diferentes problemas hay unas enfermedades que son sencillas tú sabes que tienen la sanidad en un analgésico con un descanso van a pasar hacen un tratamiento básico y pasan pero hay otras enfermedades y otras dolencias que son mucho más profundas y para esas más profundas la gente a veces no quiere a Dios la gente busca al especialista la mejor clínica el mejor médico el mejor abogado el mejor psicólogo el mejor pastor el mejor orador el más elocuente pero la Biblia me dice que incluso en esos problemas duros porque en el tiempo de Jesús que una persona estuviese atormentada por un espíritu era casi una pérdida total o sea no había quien pudiera darle solución a ese problema pero la Biblia dice que esas personas también iban a Jesús es decir frente a las dificultades de la vida y los problemas de la vida pequeños medianos o grandes la solución está en ir a Jesús no te estoy diciendo en ir a una iglesia te estoy diciendo ir a Jesús o sea primero busque la Biblia lea su Biblia volvamos a la Biblia le pregunto usted tiene una Biblia en su casa cuántos de los que hay aquí pueden escribirme en los comentarios y decirme hermano Fori tengo una Biblia la mía es de color tal dígame de qué color es la suya dígame hermano Fori tengo una Biblia de color negro color marrón color amarillo color verde la tengo aquí con rositas porque es de mujer la tengo aquí con esta figura dígame cómo es su Biblia pero más allá de que sea bonita yo quiero que usted entienda que tiene que abrirla y tiene que leerla y es ahí donde el mundo va a encontrar esperanza donde usted va a encontrar la salida solamente cuando nosotros vamos a Dios ahí es donde encontramos salida fueron los que tenían enfermedades oían a Jesús y eran sanados pero los que tenían demonios los que tenían espíritus impuros también eran sanados mira yo no sé cuál es la la tormenta que tú tienes en tu vida hoy no sé cuál es la dificultad que tú tienes pero toda la gente procuraba tocar a Jesús porque de él salía a poder y sanaba a todos donde está la fuente inagotable de poder en acercarnos a Jesús por eso le puse este título a este programa a solas con Jesús a solas con él hay que quedarse en el valle con Dios hay que hacer un alto en el camino y escuchar a Dios ya basta de escuchar tanto merengue tanto reggaetón tanta bachata ya basta de escuchar tanta noticia mala ya basta de escuchar tanto chisme ya basta de escuchar desgracias de escuchar tanta corrupción ya basta de escuchar necesitas dejar de ser el recipiente de basura del mundo porque todo eso es solo basura solo corrupción asesinatos violaciones a depravación moral de todo de todo y hay gente que está absorbiendo eso absorbiendo eso y eso no te deja dormir tranquilo ya no te das cuenta que no estás comiendo igual no te das cuenta que ya no sonríes hace cuánto no juegas con tus hijos hace cuánto no te tiras agua con tu pareja hace cuánto no te bañas con tu pareja hace cuánto no cocinan juntos hace cuánto que tú no pasas una noche agradable hace cuánto no te sientas frente a un televisor para verte una película cristiana con tus hijos con tu pareja para sacar conclusiones de un programa hace cuánto no te sientas alrededor de una fogata hace cuánto no sacas esa guitarra que tienes colgada por allá cuando te aprendiste las tres notas básicas mila y re y dices con esto yo puedo cantar una canción y hace cuánto la tienes envolvada y nunca más la volviste a tocar tienes la flauta hace cuánto que dejaste tus sueños tirados por andar atento a los afanes de la vida hermanos la vida es corta pasa en un momento a otro para mí hace poquito tenía 18 años y hoy tengo el pelo canoso ¿sabes por qué? porque el tiempo pasa y corre y así como pasa el tiempo se nos pasa el tiempo de nuestros hijos de nuestros amigos de los compañeros de la iglesia de compartir la palabra se nos pasa el tiempo hay que detenernos en el valle con Jesús escuchemos a Jesús Él va a sanar nuestras dolencias eso está garantizado porque eso es un resultado natural de caminar con Jesús el resultado natural ellos iban caminando con Jesús dice la Biblia eran sanados o sea la sanidad viene cuando caminas con Jesús pero hay gente que quiere estar lejos y que Dios le haga la sanidad quieren estar en desobediencia y que Dios le haga el milagro no, no funciona así camina con Jesús y en el caminar con Jesús vas a recibir sanidad física, mental espiritual financiera y de todas las áreas de tu vida que necesites pero llegó el momento de caminar con Jesús de decirle a Él que queremos estar a su lado deja la Biblia deja la Biblia de tenerla allá abierta no, no sirve allá abierta léela ábrela y léela para tu camino un poquito deja de estar metido tanto tiempo en las redes sociales apaga el teléfono celular y dedícale media hora a tus hijos dedícale una hora a tus hijos ese hijo tuyo está anhelante de que tú vayas a la cancha a jugar fútbol con él esa niña está anhelante de que tú te pongas a ver un programa con ella que te pongas a hacer dibujos con ella ella está anhelante de que tú te pongas a recortar papelitos y a pegar estrellitas en algún lugar ella está esperando que tú te comas una comida ficticia que te comas una comida de mentiras esa niña o ese niño está esperando que tú le compres un producto de su tienda que ha creado ha sacado los peluches ha sacado sus juguetes sus cuadernos y ha puesto una tienda y ella quiere que tú llegues a su tienda a comprarle algo se va a sentir acompañada y acompañado hace cuánto no lo haces hace cuánto no lo haces hace cuánto no lo mandas un mensaje bonito más allá de algo que necesites hoy es un buen día para que lo hagas qué te parece si hoy le dedicas tiempo a tus hijos qué te parece si hoy le dedicas tiempo a tu pareja qué te parece si hoy le preparas una comida especial a tu tigre qué te parece si hoy le llevas chocolates a tu mujer a tu novia qué te parece si hoy le llevas un helado a tus hijos qué te parece si hoy haces un alto en el camino y le dices a Jesús aquí estoy voy a caminar contigo me detengo aquí un momentico porque quiero escuchar tus palabras para mí alguien aquí le gustaría hacer eso pues a mí me gustaría hacerlo hoy lo voy a hacer en el nombre de Jesús si él me permite la vida la salud y si el señor así lo quiere pero quiero orar por ustedes me acompañas y terminamos con una oración oremos bondadoso señor que estás en el cielo padre nuestro gracias por que aún en el afán de la vida podemos hacer un alto y escucharte verte y sentirte señor gracias porque tus palabras siempre nos están transformando y porque en el afán de este mundo señor cuando el mundo cree que la estructura está en las redes sociales en la comida en los viajes en el trabajo en las malas palabras en el sexo no sé Dios tú nos enseñas que la estructura está en seguirte a ti en que aunque estemos descendiendo porque el mundo va descendiendo Dios nosotros podemos hacer un alto en el camino en el valle señor y escuchar tus palabras y al escuchar tus palabras y estar caminando contigo recibimos entonces la sanidad para nuestras áreas débiles de nuestra vida padre muchas gracias por tu amor y gracias por tu compañía todo esto lo rogamos en el nombre maravilloso de Jesús amén y amén pues mis amados muchísimas gracias por atenderme por escucharme por verme gracias por compartir este mensaje dejen sus comentarios por favor suscríbanse al canal es importante revisa el botoncito que está aquí abajo por alguno de estos lados por aquí creo que está el botoncito o por acá no sé dice suscribirse a suscríbete por favor solo clic ahí en ese botoncito nos apoyas crecemos juntos y vamos a hacer días solas con Jesús un programa habitual un programa donde la gente pueda venir a recibir bálsamo y donde puedan aprender de la palabra del Señor Dios te bendiga te amo en el amor de Jesús y que todos tus planes y tus proyectos sean supervisados y sean aprobados por el cielo Dios te bendiga nos vemos la próxima chao chao chau